Silent Hill es una de las sagas más famosas de la industria de los videojuegos, y hasta el día de hoy para muchos sigue siendo vista como la cara de todo el género de terror. Pero en 2012, Konami tomó decisiones tan malas con la franquicia, incluyendo una película fallida y tres juegos que son tan divertidos como ir a misa, que terminaron haciendo que Silent Hill prácticamente desaparezca de la faz de la tierra. Pero seguramente el pecado más grande de todos esos años fueron los horribles remasters de Silent Hill 2 y Silent Hill 3. Quedate en este video que te voy a contar la historia. A principios de los 2010s, las compañías encontraron un hack para hacer platita fácil y rápido. ¿Y cuál era este hack? Hacer remasters. Como la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 fue la primera de la era digital, y el gran atractivo de las nuevas consolas era que se veían en alta definición y en formato widescreen, hizo que a las compañías se les prendiera la lamparita y decidieron que sería un muy buen negocio empezar a remasterizar juegos principalmente de la generación pasada para las consolas actuales. Y en teoría esto era un trabajo muy simple de hacer. No implicaba de ninguna forma tener que rehacer nada del contenido del juego, sino que simplemente había que darle un lavado de cara. Agarramos un juego, hacemos que corra 720p y en formato widescreen, le estabilizamos un poco los FPS y listo. Ahora podemos vender nuevamente nuestros títulos más exitosos y encima en la caja podemos poner ahora en HD. Y básicamente toda la industria se subió a este tren. Tuvimos remasters en HE de Resident Evil, Devil May Cry, God of War, Ratchet y Clank, Shaos de Colossus e Ico, Metal Gear Solid, Prince of Persia, Splinter Cell, Dragon Ball, Final Fantasy, Shaq and Daxter, Kingdom Hearts, etc. Todo, pero absolutamente todo, tuvo su HD remaster. La mayoría de estos remasters salían bien. Como dije antes, no era un trabajo muy complejo. Podían hacerse en menos de un año y no requerían mucho presupuesto. Y compañías como Bluepoint se terminaron haciendo bastante conocidas por el buen trabajo que hacían con estos remasters. Pero hubo un remaster que fue tan malo y que tuvo tantos problemas en su desarrollo y también problemas más grandes una vez que ya había sido lanzado que terminó haciendo desaparecer una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos. Y obviamente estoy hablando de Silent Hill HD Collection para Xbox 360 y PlayStation 3 que contenía los remasters de Silent Hill 2 y Silent Hill 3. Y obviamente es que todo esto fue culpa de Konami. Porque si hay alguien que nos demostró que tan poco respeto le puedes tener a tus juegos, es Konami. En 2011, Konami quería revitalizar la franquicia de Silent Hill que venía teniendo algunos títulos cuestionables. Tenían programado que octubre de 2011 sería cuando Silent Hill volvería a ser una sensación global. Pero no tenían simplemente preparado un juego o dos. Sino que en ese mismo mes no solo iban a lanzar tres juegos nuevos de Silent Hill que iban a ser los remasters del 2 y del 3, sino que también iban a lanzar un spin-off para PS Vita y por último Downpour que en teoría era el más importante porque era el nuevo gran Silent Hill principal. Pero aparte de todo esto, también iban a sacar Silent Hill Revelations, una película que era la segunda parte de la saga cinematográfica. Y había bastante optimismo en el aire. Remaster de los dos juegos más populares de la saga, un spin-off para la nueva flamante consola de Sony, un nuevo juego principal y una secuela a una película que si bien no fue muy bien recibida, dentro de lo que eran las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, la primer película de Silent Hill era visto como algo bastante noble y decente. Además la secuela iba a tener al tipo de la naranja mecánica. Y es muy gracioso pensar que absolutamente todo salió mal. Konami quería lanzar todo en octubre porque ese mes es Halloween y Silent Hill y Halloween como que pegan. Pero lo único que terminó llegando en esa fecha fue la película. Con la que realmente Konami no tenía mucho que ver. ¿Y cómo le fue a la película? Económicamente, decente. En crítica, horripilante. No le gustó a nadie. Perdón, Malcolm McDowell. Pero los tres juegos que iban a acompañar a la película seguían muy crudos todavía. Así que tuvieron que ser retrasados al segundo mes más espeluznante del año, Marzo. Y en este video no vamos a profundizar sobre el desarrollo de Downpour o del juego de Vita, sino que vamos a centrarnos en los remasters. Esto es mentira. Sí que vamos a profundizar en el desarrollo de Downpour un poco más adelante porque este video, en medio de la edición, tuvo un cambio de dirección. XD. La primer mala decisión que tomó Konami fue el estudio al que eligió para que realizara los remasters. En esos años, había varios estudios que realmente estaban haciendo buenos trabajos con remasters como Iron Galaxy o Bluepoint. Inclusive Bluepoint ya había trabajado con Konami haciendo los remasters de Metal Gear Solid con muy buenos resultados. Pero teniendo en cuenta todo esto, ¿a quién creen que eligió Konami para llevar a cabo esta ardua tarea? Y la respuesta es a Hijins Studios. Y esto no es chiste, Hijins Studios se había dedicado casi enteramente a hacer juegos de karaoke de Glee para la Wii. ¡Eran perfectos! Y más adelante van a ver que el deplorable estado del juego realmente no es culpa suya. Aproximadamente en abril de 2011, Konami le dio a Hijins el código de ambos juegos y les dijo, a trabajar muchachos, tienen 6 meses. Porque en octubre, este juego va a salir junto a todos los demás y va a ser el mes de Silent Hill. Que como dije antes, no lo fue. El primer gran problema es que Hijins se dio cuenta de que el código que les dio Konami no tenía las versiones finales del juego. Era código incompleto. O sea, básicamente les dieron betas del juego. Este código estaba lleno de bugs, de problemas de audio, faltaban texturas y en muchas partes los juegos simplemente crasheaban. Hijins le hizo saber esto a Konami pensando que tal vez por un error se habían equivocado de código. Pero Konami les dijo, no, eso es todo lo que tenemos. O sea, básicamente supongo que hasta el día de hoy inclusive, Konami no tiene el código de las versiones finales de Silent Hill 2 y 3. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Capaz lo perdieron, capaz se lo vendieron a los chinos o tal vez Kojima se lo robó cuando lo echaron. Esto complicó todo desde el principio porque un remaster se supone que tiene que ser un rápido lavado de cara de un juego nada más. Pero ahora, un estudio que solo se había dedicado a hacer juegos de Glee tenían que completar dos de los juegos más icónicos de la historia y después encima también tenían que remasterizarlos. Y Team Silent, el mítico equipo de raritos que formó Konami para hacer los Silent Hill originales, se había disuelto hace años. Por lo que Hijins no tenía a nadie del equipo de desarrollo original para hacer ningún tipo de consulta, estaban completamente por su cuenta. Así que Hijins empezó a trabajar. Pero antes de poder hacerle cualquier tipo de upgrade al juego, primero tenían que repararlo. Tuvieron que recrear todas las texturas faltantes, estabilizar el framerate y solucionar los problemas de crasheos. Y también tuvieron que remasterizar todo el audio porque Konami quería que fuera todo en su round, pero los archivos que les habían dado estaban en estéreo. Todo esto fue el motivo por el que el juego tuvo que ser retrasado. Para octubre, Hijins seguía completando el código de Konami y todavía no habían empezado a hacer el trabajo de remasterización. Y además, gente que trabajó en el desarrollo dijo que Konami, al enterarse que el juego estaba incompleto, no aumentó el presupuesto destinado al desarrollo. Básicamente les dijo, y bueno, arréglense con lo que tienen. Así que también estaban tratando de hacer todo esto con muy poco dinero. Y encima, sumado a todo esto, Konami quiso regrabar todos los diálogos de los juegos. Al principio, la idea era que los juegos presentaran al jugador la opción de elegir si jugar con los diálogos clásicos o con las nuevas grabaciones. Pero todo se descarriló. Guy Chihi, el actor de voz original de James, se negaba a que Konami reutilizara su voz para los remasters porque estos se negaban a pagarle. Aunque en realidad, la gran mayoría de actores de voz apoyaron a Konami en esta cuestión porque supuestamente en estos tipos de contratos, cuando vos grabás la voz para un juego, cedés todos los derechos de esa grabación a la compañía, por lo que realmente nadie vuelve a cobrar si los diálogos se reutilizan en otro proyecto. Cuestión, el tipo amenazó con demandar a Konami, pero terminaron arreglando sus problemas fuera de la corte en un acuerdo que nunca se hizo público. Pero entonces, gracias a todo esto, Silent Hill 2 sí que iba a poder tener los diálogos originales y también los diálogos nuevos. Y la nueva voz de James iba a ser el gran Troy Baker, la voz de Joel de The Last of Us y también de un millón de juegos más. Es el actor de voz más prolífico de la historia. Pero con Silent Hill 3 la historia fue otra. Acá no hubo problemas legales con el elenco, pero Konami, en todo su profesionalismo, había perdido las grabaciones originales de los diálogos de este juego. Solo tenían por decir los MP3 súper comprimidos, o sea de mala calidad. Y para evitar que todo el audio del juego se distorsionara cuando subieras el volumen, decidieron que Silent Hill 3 solo iba a poder ser jugado con las nuevas voces. Pero los problemas de este tema recién empezaban, porque en el código del juego había códigos de tiempo que marcaban cuando empezaban los diálogos para que estos estén sincronizados con el video. El problema fue que en Hijin se dieron cuenta de que si trataban de modificar estos códigos de tiempo, se rompía todo el juego. Con los diálogos originales no había problema porque estos siempre iban a coincidir. Pero los diálogos nuevos no podían ser ajustados por lo que seguían los códigos de tiempo de los diálogos originales. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que Hijin no podía sincronizar el audio con el video. Sí, realmente no me importa si es peligroso o no. Estoy en la ciudad de todas maneras. Y Silent Hill 3 ni siquiera tenía la opción de los diálogos originales, así que el sonido de todas las cinemáticas está desincronizado. ¿Podían haber arreglado esto? Seguramente, ¿con tiempo y dinero? Sí. Pero justamente esas eran las dos cosas que Konami no les dio. Y otra cosa es que las cinemáticas que Konami le dio a Hijins tenían los subtítulos pegados, no podían editarse. Y en las grabaciones nuevas, algunas palabras o expresiones fueron cambiadas, pero como los subtítulos no podían cambiarse, los nuevos diálogos no coincidían con el texto en pantalla. Y cuando llegó marzo, el juego se veía rotísimo e incompleto, pero Konami quería mantener su plan de lanzar los tres juegos ese mes. Les recuerdo que los otros dos eran Book of Memories para PS Vita y Downpour. Y esta es la parte más XD porque Book of Memories también se veía incompletísimo en marzo, así que Konami lo retrasó y terminó saliendo en octubre de 2012. Y Downpour, si bien estaba en un mejor estado que los otros dos, también se veía bastante roto. ¿Qué onda? Acá estoy desde otro ángulo porque realmente no tenía pensado hablar mucho de Downpour, pero estuve leyendo bastante sobre el desarrollo y creo que hay bastantes cosas que vale la pena contar y también todo eso va a servir para entender por qué Silent Hill se fue al garete. Para empezar, Konami contrató a un estudio checoslovaco para desarrollar el juego. Este estudio era Batra y la única experiencia que tenían hasta el momento era simplemente hacer un juego para Xbox Live Arcade. Desde el principio hubo una falta de dirección en Downpour. Nadie sabía muy bien cómo enfocar el juego, pero lo que Konami sabía es que quería algo ecchi, algo para los adolescentes enojados de la época. Por eso decidieron que querían que el protagonista fuera un convicto. Pero dejando de lado el hecho de que la historia no gustó mucho porque sufría de varias inconsistencias, además que los personajes no caían del todo bien. Y en general toda la trama carecía de sentido, pero las críticas iban más allá. Porque este pequeño estudio que solo había hecho un side-scroller ahora tuvo que enfrentar el desarrollo de un juego con un mundo semi-abierto de una franquicia importantísima. Y al igual que con la HD Collection se les dio muy poco tiempo y muy poco dinero. El juego estaba lleno de bugs, de crasheos y el frame rate era un homenaje a Shadow of the Colossus para PlayStation 2. Y para empeorar las cosas, este iba a ser el primer Silent Hill principal que no iba a tener una banda sonora compuesta por Akira Yamaoka que había renunciado a Konami en 2009. Su reemplazo fue Daniel Leach, que en esos años era conocido por haber compuesto la banda sonora de Dexter. No, ese Dexter no, el otro Dexter. Y la banda sonora, meh. Los fans de Silent Hill siempre van a esperar algo de la calidad de Yamaoka y digamos que la música de Daniel sirvió, pero no estaba a la altura de la del resto de la saga. Y Konami también en su intento de ser super edgy terminó llamando a la banda Korn para que compongan el tema principal del juego. Y esto sí hizo que la gente se ponga bastante furiosa llegando a hacer peticiones para que despidan a la banda que como todas las peticiones populares no llegó a nada. Finalmente el tema de Korn llegó al juego. Igualmente solo se usaba en la pantalla principal y en el material publicitario. No es que mientras jugaba sonaba Korn de fondo. Y la canción bueno, eso es subjetivo. Yo personalmente no creo que sea mala, simplemente es que no suena muy Silent Hill. Pero para compensar esto hicieron que el tema literalmente se llame Silent Hill. Pero bueno, Jonathan Davis de Korn ahora tiene el honor de ser probablemente la única persona que puede decir que trabajó en Silent Hill y con Chris Angel. Pero en Konami estaban completamente negados a retrasar la HD Collection. Así que para ellos sus únicas dos alternativas eran lanzarlo como estaba o cancelarlo. Pero si hay algo que no le gusta a Konami es no hacer plata así que decidieron lanzar los dos juegos en marzo de 2012. Y ahora volvemos con Downpour porque cuando el juego salió fue muy mal recibido. Y fuera de todas las controversias que mencioné antes una de las críticas más grandes es lo roto que salió el juego. Simplemente no funcionaba. Bugs por todos lados, crasheos, lo típico, ya saben. Y el parche para arreglar el juego recién llegó en noviembre, ocho meses después del lanzamiento del juego. Y el supuesto DLC que iba a llegar para ampliar la historia terminó llegando en forma de un cómic en 2015. Y si bien Downpour fue bastante mal recibido la peor parte se la llevaron los remasters. Hijinx había hecho lo que pudo pero el tiempo simplemente no había sido suficiente y los juegos salieron llenos de bugs gráficos, de audio y de crasheos. Cosas como el agua se veían horribles y muchas de las texturas que tuvieron que rehacer simplemente eran malas en comparación a las del juego original. También se perdieron muchos efectos como la profundidad de campo y además también se sustituyeron algunas de las fuentes de los textos por Comic Sans. Esto es increíble. Pero por lejos lo más criticado de todo fue la niebla de Silent Hill 2 que pasó de ser densa y atmosférica a ser esto. Se veía fea simplemente no pegaba con el ambiente del juego parecía que era un PNG que lo tiraron arriba de la pantalla además de que casi siempre se veía bugueada. Los juegos se veían en HD sí pero en todos los demás sentidos eran inferiores a las versiones originales. Lo único que daba miedo era ser un empleado de Hijinx y tener que levantarse todas las mañanas para ir a trabajar para Konami. En ese momento Microsoft, Sony y Nintendo le cobraban un precio bastante alto a los desarrolladores si querían lanzar parches para sus juegos. La finalidad de esto era sacar a los desarrolladores las ganas de sacar juegos rotos porque si lo hacían arreglarlos les iba a salir caro pero esto no detuvo a Konami que dijo nosotros tenemos plata primero lanzamos el juego roto y después lo arreglamos pero solo la versión de Play 3 arreglamos. Konami como parece que tenía preferencia con Sony y veía a Silent Hill como un juego más de Playstation sumado a esto que realmente no tenían ganas de gastar más dinero en un proyecto que claramente había sido un fracaso decidieron que el gran parche para arreglar la HD Collection iba a ser exclusivo de Playstation un parche exclusivo ardan Xboxers el parche ayudó un poco aunque estuvo lejos de arreglar completamente el juego pero lo hacía un poco más jugable en cambio la versión de Xbox inclusive al día de hoy sigue igual derrota que como Dios la trajo al mundo y después de lanzar estos parches Highshanks Studios lamentablemente cerró sus puertas y al día de hoy los empleados seguramente siguen teniendo pesadillas eventualmente Book of Memory salió para la vida en octubre y también fue bastante mal recibido por lo que el gran plan de Konami para llevar a Silent Hill de nuevo al estrellato fue un fracaso rotundo los tres juegos tuvieron malas ventas y mala crítica y la película fue horrorosa y así es como por muchos años el nombre Silent Hill parece que estuvo baneado de las oficinas de Konami obviamente esto si no tenemos en cuenta a PT de 2014 que supuestamente era un reboot de la franquicia que estaba hecho por Kojima del toro y Junji Ito esto es increíble pero terminó siendo cancelado así que por más de una década si no eras una máquina de pachinko no había Silent Hill para nadie pero aunque estos últimos 11 años no hubo más juegos de la saga Konami sí que está preparando otro revival porque este año supuestamente tendría que salir el remake de Silent Hill 2 con el nuevo James más emo y con más polígonos que nunca además de que también están en desarrollo dos juegos más Silent Hill F y Silent Hill Town Hall y también están haciendo Return to Silent Hill una película nueva o sea es exactamente la misma estrategia que Konami armó hace 13 años esperemos que esta vez le salga mejor ¿se encuentra el ator peralta? y esa fue la historia de cómo Konami destruyó Silent Hill ¿cuál es la moraleja de este video? nunca contrates al tipo de la naranja mecánica para tu película como digo todas las semanas vayan a hacerlo a mis redes sociales sobre todo recomiendo que me sigan en Twitter porque estoy todo el día en Twitter aunque también tienen ahí abajo los links a mi Instagram y a mi Patreon les mando un beso a todos nos vemos chau que onda mis hermosos Patreons les mando un saludo súper especial a BD Tech Alberto Marín Blanco Melvin Hidalgo Aguilar Douglas Kat Ezequiel Biabashi Nexilar Diego Lara Adrián Santana Andrés Cook Beto Villalobos Harry Amorós Arnau Galofré Facundo Rusalén Cristian Zubiabre Ezequiel Ramírez y Alberto Alejandro Cervantes Solís muchísimas gracias